Mi nombre es José Cervérez Rondo Díaz, soy presidente nacional de la Asociación Civil Compa. Señor, pues esta asociación es muy activa, ha ayudado a muchas personas. Si nos puede decir los pormenores de últimamente, ¿cuál ha sido el trabajo de gestoría? Bueno, yo creo que estamos en proceso de entregar en promedio 19 millones de pesos en el programa de vivienda. Hoy estaremos dos semanas haciendo desentrega en toda la región de la Costa Chica. Compromisos que hoy habremos de solventarle a la gente que hicimos en campaña y que obviamente lo haría redondo aún a pesar de no haber ganado la contienda electoral. Estamos vigentes y estamos trabajando para los sectores más desprotegidos. Y en síntesis, vamos caminando, la gestión no se para. La pobreza, la necesidad, la gente de manera permanente hay que atenderla. Yo creo que hoy más que nunca el compromiso de Hervérez Rondo con la sociedad civil está más vigente, está más latente. Somos gente de compromisos, somos gente que queremos resolverle a la sociedad. Y que estamos en el camino del trabajo. Aquí ya pasó la campaña, ya la cuestión del partido. Hoy tenemos que dedicarnos a trabajar, a darle una respuesta favorable a los sectores de toda índole. Al sector pesquero, al sector ganadero. Estamos en una serie de foros, dando a conocer los múltiples programas que tiene Financiera Rural. También la región de la Costa Chica. Y eso viene a darle, a abrirle oportunidades a los sectores productivos. Y que obviamente también estamos empeñados en que potencializar en las regiones más productivas del estado de Guerrero. Empezando por la región de la Costa Chica, en donde tenemos un trabajo más centrado, más marcado en todo el estado. Señor, ya terminando los procesos electorales, los partidos quedaron atrás, las diferencias políticas también. ¿Ya ha habido acercamientos con los representantes de los diferentes distritos en lo local, en lo que se refiere a los diputados locales y al diputado federal que le corresponde a la Costa Chica en este momento? Mira, no lo ha habido, pero después de todo yo creo que tú lo dijiste muy claro. Ya se terminó el asunto de los partidos. Hoy lo tenemos que atacar como sociedad civil. Cada quien tendrá que asumir su responsabilidad en la historia que nos toca vivir. Yo creo que será el diputado que funcione, quien tenga que asumir su responsabilidad y su compromiso. Nosotros tenemos el nuestro. Nosotros estamos en la trinchera del trabajo, de dignificar el trabajo como asociación civil. Ya está a punto de determinar también la administración federal. Va a seguir habiendo esa fluidez de apoyos por parte de este gobierno tan importante que fue el PAN en su momento y que ahora ya viene el Partido Revolucionario Institucional. ¿Seguirá siendo la misma gestión Jesús Hervei ante el gobierno federal? Yo creo que la experiencia que nosotros tenemos como gestores, eso es indiscutible. El conocimiento de todos y cada uno de los programas también es un referente importante en la vida de la asociación. Y bueno, yo creo que tampoco es el momento de la gandalla. Nosotros, en razón del derecho que nos asiste, el derecho constitucional de petición, y conocer todos y cada uno de los programas y saber los estructurales, eso nos va a dar el referente para poder seguir haciendo esa fluidez de recursos de los diferentes programas del gobierno federal. Señores, bueno, habló que de la entrega, bueno, de vivienda. Estas son viviendas que se van a entregar o van a ser productos que van a dar para las personas que construyen su vivienda y sobre todo si son para los afectados que sufrieron por lo del sismo. En alguna parte, en una parte es gente que sufrió los daños colaterales del sismo allá en Utepec, pero lo demás es gente que en función de su necesidad, en función del estudio socioeconómico que hace SEDESOL, se les estará otorgando el beneficio de los materiales para que ellos puedan construir su vivienda, puedan construir un espacio en donde vivir con dignidad. ¿Un promedio de cuántos serían los beneficiarios? Un promedio de 600, 700 beneficiarios en toda la región de la Concha de Chica. 700 a 800 familias estarán beneficiando directamente. ¿Algo que sea de importancia, se nos haya pasado, mencioné? Bueno, yo creo que hoy los partidos ya cumplieron su función. Hoy será la sociedad organizada la que tenga que dirigir los destinos territoriales, llámese ejidos, llámese municipios, llámese estados, llámese países, ¿no? Y que entraremos en una fase más democratizadora a través de las asociaciones civiles y que con ello habremos de estarle dando una nueva forma al sistema político mexicano. Muchas gracias, señor. Gracias.